Desde hace unas semanas, se está transmitiendo en México la serie biográfica de Alejandra Guzmán, protagonizada por Mayida Isa, en la cual, como era de esperarse, se dan a conocer datos polémicos sobre la cantante y conflictos al interior de su familia que involucran a diversos miembros de la famosa dinastía Pinal. Ante ello, su madre, Silvia Pinal, da a conocer sus primeras impresiones al respecto. No opino nada, ni conozco la serie. Si Alejandra, Guzmán, está contenta, pues es su serie, expresó Pinal a los medios de comunicación. No conozco qué hicieron estas gentes, los productores, lo tendría que ver. Pero no quisiera yo meterme en broncas porque, además, si es de Alejandra, pues que Alejandra lo vea. ¿Para qué voy a verla? Si me voy a enojar, mejor no la veo. Suscríbete a nuestro boletín La actriz manifestó su desacuerdo ante la inclusión de su fallecida hija Viridiana Alatriste, a quien retratan como su preferida. Así, pidió respeto para su memoria y dejó claro que si la incluyen como una figura recurrente y de manera inadecuada tendrá que manifestar su descontento. Viridiana, Alatriste, ¿qué tiene que ver en este momento aquí?, advirtió. Pues no sé, pero ojalá que no la mencionen más porque, entonces sí, voy a protestar porque Viri ya está descansando y nunca se metió con nadie, y hay que respetar a las gentes. Por otro lado, Silvia Pinal lamentó el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Aprovechó para mostrar su apoyo a la ex primera dama mexicana. Me da pena porque hacían una pareja muy linda, la verdad, mencionó. Para Angélica, Rivera ya sabe que yo la quiero y la respeto muchísimo. Si algo necesita de mí, estoy a sus órdenes. ¡Suscríbete al canal!